Amigos de arriba, hola, estamos con Jazz y Jorge de Playa Limón, háganos, ¿cómo están chicos? Muy bien, muy contentos, aquí ya terminando la conferencia de prensa y nos encanta, pues este año lo que va a estar, va a estar muy interesante, muy diverso, que eso nos gusta mucho y pues un privilegio para nosotros siempre apoyar. Yo quiero preguntarles, contra todo el pronóstico de contramiento y mareos, como dicen, Playa Limón sigue, y qué padre, es decir, ¿cómo ha sido esa adaptación de, vamos a decir, de María Leona, de Benilla, a ganarse nuevamente, porque tienen un lugar especial y lo siguen conservando Jazz, a ganarte al público, porque era complicado teniendo esa, pues esta gran responsabilidad. Fíjate que ya son siete años, ya pasó un montón y creo que una de las razones que ha sido fundamental en este tiempo es que cuando fui invitada fue como, hay que hacer un nuevo Playa Limbo, no buscamos sustituir a nadie, sino todo lo contrario, Playa Limbo todavía tiene mucho que decir y las bandas al final de cuentas van más allá de los nombres propios, Es un sonido de cuatro y es algo que hemos hecho en estos siete años, de la manera en cómo contamos historias, y es muy bonito ver que ha trascendido hacia otros públicos, hacia ahora, por ejemplo, en la comunidad, creo que nuestro mensaje en este tiempo ha sido todavía más fuerte. Hemos querido mandar este mensaje de amor con canciones como Universo Amor, como Catrina, como Multicolor, y creo que ha habido mucha libertad en estos siete años precisamente para decir todo lo que no se había hecho y dicho antes. Es que qué padre, ¿no? Porque un grupo tiene que seguir su camino, o sea, como sea, y de internet que van y vienen, pero el concepto tiene que respetar, o sea, finalmente, y para finalizar, ¿qué vamos a escuchar este sábado en el Zócalo, la marcha de Runguyo Gay? Bueno, pues vamos a cantar canciones que la gente conoce desde que empezó Playa Limbo, pero también hay canciones de lo último que hemos hecho con Jazz, que tienen más que ver con esta marcha, y creo que les van a gustar, así que no se lo pierdan, va a ser muy divertido, y bueno, pues seguiremos adelante hasta que tengamos cosas que decir. Prometí volver cada día cálido, ya desliza para traer tu recuerdo líquido, abrázala bien.